...en emoción a una persona que ha defendido esta fiesta como si fuera propia. Desde más de dos décadas, casi tres décadas, Juan Germán ha sido parte, historia de esta fiesta. El aplauso por favor para ustedes. La verdad es que pensaba decir más cosas, pero me embarga la emoción como ustedes podrán comprender. Pero lo he escuchado a Juan en que sumaría defender su fiesta provincial de la provincia de Caucha. Lo he hecho en diamante, en todos los lugares donde ha ido, porque ustedes saben muy bien que Juana se presentó en muchos lugares de nuestro querido país. En fiestas similares a esta. Pero parece, al menos una apreciación personal, que Juan decidió irse de este mundo, en este lugar que tanto quería. Por eso no quiero olvidarme de mi agradecimiento especial a las familias de Mario Boeto, que lo cobijó durante más de diez años y le enseñó a querer este pueblo también como si fuera propio. Yo no voy a seguir hablando más porque ya no doy más. Le quiero dar la palabra al presidente de la Comisión Municipal de Fiesta, el primer mandatario, para que lo salude. Diga algunas palabritas y después dará también Martín, mi amigo Martín Lasuri, que ha sufrido una experiencia similar hace pocos años con su querido padre. En nombre de la Comunidad del Arañado, de la Comisión Organizadora de Fiesta, agradecerles a todos ustedes, como cada año lo hacemos, por su participación, por acompañarnos y lograrles que entre todos podamos mantener viva esta fiesta. La verdad que, como le expresaba Ramón, tenemos sensaciones encontradas. Si a veces resulta difícil tomar decisiones en la previa, mucho más difícil resulta durante el desarrollo de los eventos. Anoche, estábamos gratamente sorprendidos con la presencia de los trajinantes y las voces del Boquerón, dando serenatas aquí en nuestra localidad, sorprendiendo a muchas familias y rememorando bien las tradiciones. Y a la vez, nos enteramos de esta terrible noticia de lo que había sucedido con Juan Germán. Lamentamos muchos, sabemos todo lo que él defendió en esta fiesta, siempre lo tendremos en nuestro recuerdo y le haremos nuestro sentido homenaje. Y quiero reiterar el agradecimiento que hizo Ramón para la familia de Mario Govetto, que siempre lo tenía en su casa y eso hay que recordarlo y valorarlo. Muchísimas gracias y bueno, mil disculpas, es una situación rara la que todos vivimos. La fiesta debe continuar, es mucho el esfuerzo, los artistas contratados, las entradas reservadas. Así que bueno, esperemos que podamos continuar este logro y lo que resta con mucho éxito. Muchísimas gracias. Gracias, Intendente. Y quiero citarlo a mi amigo Martín Lasoli para que haga una asemplanza simple y breve de lo que fue Juan Germán. Gracias, querido compañero Ramón. Señoras y señores, amigas y amigos, hoy nos toca pintarle con palabras lo sucedido. Realmente el corazón profundamente dolorido al enterarme de esta noticia. No lo puedo creer, pero es la realidad. La realidad es el alma de la fiesta provincial de la tradición gaúcha, primero juntando el país del arañado, en la que la vida atumba igual negro al paréntesis de la tradición y se nos fue a gredear estrellas uno de los grandes maestros de ceremonia, animador con un puñado de conducta, con un corazón más grande que una escarapela. Estoy hablando de este hombre que se ora, Tomás, partió de este mundo terrenal. Estoy hablando de Juan Germán. Señoras y señores, Gracias por los aplausos. Con aplausos, con vernos que en esta oportunidad para que les hablan a cuál Martínez Urizo en el caso. Porque podríamos hablar una carnetera de lo que ha representado Juan Germán en los escenarios de la patria. En el Festival Nacional e Internacional Nocturno de la Doma y del Folclore mencionaba el arañado en San Justo, en la República Argentina entera. Y él viene de una escuela que fue uno de los primeros animadores de gredeada que tuvo esta fiesta. Y también estará allá en los campos del Señor, irá a desarrar de la materia gigante. Quien fue el que nos trajera de la mano aquí otro ceremonioso, otro grande representativo de nuestra patria, Alberto, Félix y Gera Luz, y después voy amigo de quienes hablan. Yo por algo cité en los escenarios por Juan Germán, que hace aproximadamente 21 años me presentó una vez acá un 25 de mayo en el arañado. Me ha presentado en distintas fiestas. Me tocó vivir una experiencia muy parecida. Cuando partió con las espuelas atadas, llena de conducta, pernotamos al Señor, mi padre, Don Luis Alberto Lazzuri, que llevaba el arañado en el país. Yo creo que cuando el mes de mayo comenzaba en el calendario, Juan Carpanta, esquiando, agresa de su sentir con la conciencia de pies y van a ficar como una lanza, se venía para vivir la fiesta del arañado como se ha llegado a la casa de la familia Roberto. ¿Por qué la sentía parte de la fiesta? Tres décadas. No son pocos están conduciendo el baile de reina, el fogón, este popular locro Doña María Soria y lo que va y lo que va a ser el día de tradición gaucha esta noche el fogón de las tradiciones estaba la palabra autoritaria, la palabra clara, la palabra expresaba un sentimiento que nacía y brotaba desde adentro hacia afuera. Con patria, con tradición y con altura, señores, me saco el sombrero para homenajearlo. Simplemente con palabras, la única herramienta que tengo a Juan Germán que es. Gracias, Martín. Muchísimas gracias. Y recién me recordaba al intendente que más de una ocasión Juan Germán dijo que a la gente no había que despedirla con un minuto de silencio. si no, despide y con un minuto de aplauso. Por favor. Aplausos. 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 Aplausos.